en el barrio Villa Rosita se rebosa el agua por falta de mantenimiento de la alcantarillada. Para Casa Noticias, esto es una alcantarilla que está en la parte de atrás de la terminal de transporte de Cartagena, que tiene años, botando, fluido, no la vienen a arreglar. Como está en una parte alejada de la ciudad de Cartagena, no la vienen a arreglar. Por favor, alcaldía de Cartagena, vamos a insistir hasta solucionar este problema. De Bolívar nos trasladamos a Santander, en Florida Blanca. Elizabeth López denuncia que en la calle 195 con 27 talan árboles en el sector de Bellomonte. Estoy realmente preocupada y triste de ver que posiblemente este bosque que estoy mostrando lo vayan a convertir en un peladero igual que ha pasado con muchos bosques de acá de Florida Blanca. Ojalá Dios se pueda hacer algo para que no destruyan todos esos árboles que nos dan tanto oxígeno. De Florida Blanca nos vamos ahora para Magdalena. En el municipio de Zona Bananera, Martín Escobar denuncia que está abandonado el camino al predio La Conquista. Denuncio ante la opinión pública, ante el señor gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y ante el alcalde del municipio de Zona Bananera, el mal estado en el que se encuentran las vías, solicitándoles cualquier tipo de maquinaria el cual pueda arreglar este tramo. Y es muy triste ver cómo la comunidad lucha a diario para poder alcesar. Nuestros cultivos se pierden la gran mayoría. Y de Zona Bananera nos vamos para Bogotá. Mario Niño, representando a más de 300 familias del gremio de los equipajeros, pide ayuda del gobierno. Nos encontramos sin trabajo desde el 25 de marzo por el cierre de los aeropuertos debido a la pandemia. Sin ningún tipo de ingreso económico. Esto nos impide pagar nuestra seguridad social, arriendos, colegios, impuestos, alimentación de nuestras familias, entre otras obligaciones. No hemos recibido ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Agradecemos al señor presidente Iván Duque y a la señora alcaldesa Claudia López que nos tenga en cuenta para nuestra pronta reactivación, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos. Esperamos el video con su denuncia al WhatsApp 32995-4854. En el Casa Noticias, el reportero es usted y nosotros el puente con las autoridades para solucionar su problemática. Y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie.